La siembra de soja convencional o soja no transgénica se viene desarrollando poco a poco en nuestro país, pero dejemos que el licenciado Dante Servian nos cuente más sobre el tema. Bueno, este proyecto lo iniciamos hace dos años con unos amigos de Santa Rita, la empresa CW Trading. La idea un poquito era hacer algo diferente que ya en otros países estaban haciendo, que tanto sea Uruguay, Brasil, Argentina, ¿verdad? De vender la soja no transgénica a mercados diferenciados y a precios diferenciados. Para hacer realidad la exportación de la soja convencional o no transgénica, uno de los requisitos fue construir un silo destinado exclusivamente para procesar estos granos, además del trabajo de los productores en el campo. Bueno, el primer año, que fue el año pasado, hicimos aproximadamente 3.000 toneladas con una empresa de Rusia, tuvimos muchos inconvenientes en el sentido logístico, ¿verdad? Y esto fuimos subsanando para este año. Esta empresa nos requirió unas 15.000 toneladas, ¿verdad? ¿Por qué? Por la cuestión de que ellos embarcaron vía barcazas, ¿verdad? Y no querían llevar ningún peso muerto, como se dice. Finalmente es costo lo que incide en toda esta cuestión, ¿verdad? Pero un año de sacrificio, un año de inversiones, ¿verdad? No podíamos tirar todo por la borda y con un grupo de productores decidimos otra vez continuar este año. Contamos aproximadamente unas 650, 700 toneladas en el silo, con soja cosechada en los primeros días de febrero, algunos ya en enero. Y bueno, aguantamos por seis meses, ¿verdad? Hasta que salió un negocio, ¿verdad? Y con gente de afuera, de Estados Unidos, embarcamos. Por suerte la calidad fue excelente, no hubo ningún problema. ¿Qué es la soja no transgénica? Básicamente la soja no transgénica es la soja convencional. Acá en Paraguay tenemos la Milagrosa, que es una soja nacional del IPTA, ¿verdad? Y la ventaja es la siguiente, ¿verdad? Hoy los precios están bastante deprimidos y que el productor reciba 30 dólares por tonelada con una producción como el año pasado de 4 toneladas en media. Son 120 dólares por hectárea, que es un dinero interesante que tal vez ya es el margen del productor. No olvidemos que la soja este año está a una media de 270, 280, entonces cada moneda sirve al productor. Si bien la soja convencional está dirigida a un nicho de mercado, la necesidad del productor está latente. Y uno de los detalles importantes para los productores interesados en sembrar este año es que hay empresas como Grit Seeds que cuentan con semillas para la venta. El mercado internacional requiere esa soja, el mundo está ávido de la soja, no OGM, ¿verdad? Como le repito, hoy ya tenemos la experiencia de dos años de hacer negocios, ¿verdad? Yo creo que este año va a ser más fácil, esperemos que sea más fácil. También hay algo clave de que hoy también hay empresas semilleristas que cuentan con la semilla. El escenario es mucho más optimista. Y repito, hay una empresa que ya nos pide como mínimo 5.000 toneladas. Esta gente de Rusia ahora dice, bueno, no pudimos hacer 15.000, pero probemos con 5.000 otra vez, ¿verdad? Estos productores que hicieron esta soja no OGM lo hacen en un área del 5%, 10%, este año quieren aumentar, ¿verdad? Por los rendimientos, simplemente que lo hacen en áreas totalmente separadas y con el respectivo cuidado inocuo a la hora de sembrar no debe haber contaminación de la semilla en los depósitos, el manipuleo del personal, a la hora de cosecha, la cosechera debe estar totalmente, diríamos, desinfectada, un término muy usual ahora.